¿Cómo se puede filmar este momento histórico? Gracias por venir, gracias por estar acá. Es una concurrencia enorme la que está teniendo este ciclo, estoy muy feliz por eso. Voy a presentar al coordinador de esta mesa. Antes les voy a pedir un aplauso a todos los participantes. Gracias. Gustavo Lupi es un actor de Juan Pablo Lupi. También es un poco histriónico, pero debe ser familiar. Bueno, Juan Pablo Lupi. Juan Pablo Lupi es investigador de literatura argentina y latinoamericana en el Instituto de Literatura Hispanoamericana, donde yo también investigo en mi faz crítica docente. Muchísimo las relaciones entre literatura y política. Y por eso yo lo convoqué. Por eso y porque me gusta mucho cómo trabaja. Ha escrito un libro sobre Rodolfo Walsh que se llama Una novela invisible, la poética política de Rodolfo Walsh. Y está trabajando en este momento con algo que yo creo que también se relaciona con el tema de esta mesa. Está trabajando con las representaciones de los cuerpos en un cuento, si es que se lo puede llamar, cuento puntacional de la Argentina, que es El matadero de Esteban Echeverría, y que es un cuento donde el conflicto de clases y el problema de la marginalidad o no está todo el tiempo ahí a flor de piel, lo que habla de que el tema de esta mesa es un tema enormemente argentino y diría latinoamericano. Bueno, y por último les cuento y con esto les doy la palabra que Juan Pablo dirige un volumen del Instituto de Literatura Hispanoamericana que se llama Asomante, que son volúmenes que se hacen con materiales de todos los investigadores y las investigadoras que estamos ahí en relación con ciertos temas. Este es precisamente Variaciones Latinoamericanas de lo Político, se llama, y él lo dirige, lo prologa y ha convocado a varios colegas también con trabajos allí. Y la verdad que trabajar con él, intercambiar, digamos que él sea el director y me haga sugerencias, marcaciones y que discutiéramos, etc., fue una cosa muy productiva. Gracias. Y si escribir ficción no es de por sí una actividad marginal, una experiencia con la inseguridad y la fragilidad. Esto un poco en general, y para empezar dándole la palabra a Gabriela, Gabriela le destacaría, sobre todo hacia el final de la China hay un ese devenir indígena, con una potencia verbal también en los devenires de la subjetividad en la lengua, en una lengua transculturada y plural, que abre como una especie de utopía de fuga de la razón occidental, triunfante en el siglo XIX, pero a la vez vista con una efectividad actual, por el agotamiento planetario también. Hacia el final de la China, en el determinado colectivo indio, dice, Del río nos fuimos haciendo ese verano de fiesta y de amenaza de política, sabiendo que el avance argentino iba a ser a hierro y fuego. Bueno, la pregunta sería, ¿cómo entendés, cómo pensaste hacer nosotros con los otros, y que son nosotros encordados y no argentinos? Bueno, al principio, gracias Juan, por toda esta introducción. Gracias a todos por estar acá. Perdón por la tardanza, pero quedé encampada para entrar al estacionamiento entre la vereda y la segunda publicación que quedé ahí, también 50 minutos de poder entrar. Ahora vamos a la pregunta, ¿y cuál era? Para empezar, el de venir indio y ese hacer nosotros con otros no argentinos, ¿cómo se ve la perspectiva indígena en la literatura argentina? Y que encima desde ahí se ve la nación, desde afuera, desde el margen. Bien, bien, bien. Yo, siempre que se piensa en margen, yo me pregunto, ¿quién habla, no? Pues, a ver, ¿nosotros somos el centro? ¿Nosotros quién carajo somos? Que somos el centro, lo correcto, la medida de todas las cosas. Me parece estelulante asumirnos como el uno del discurso. Yo no soy el uno del discurso, y ustedes tampoco. Si se creen que son, piénsenlo. Algunos seguro que sí es careta propietario, pero yo creo que son las. Es como las mesas de literatura de mujeres, ¿no? No somos mesas de literatura y valores, por ejemplo. Entonces, me parece que acá hay algo a plantearse que es, ¿quién habla? ¿Quién es el centro? Muéstrenmelo. Y yo creo que igual algunas nociones de centralidad reconozco, pero el centro me resulta muy, muy curioso, porque el centro sería algo así de chiquitito, en donde vive tal vez el 10% de la población, y hablamos como si todos estuviéramos constituidos y atravesados y atravesadas y atravesadas por eso. Bueno, más o menos, ¿no? Está muy en tensión eso. No necesariamente, y volviendo a lo argentino, a pensar a lo argentino como una amenaza, bueno, desde una perspectiva indígena lo argentino es el exterminio. Estamos construidos sobre un exterminio. Esta hermosa casa de altos estudios en la que estamos, la sociedad rural argentina, con Susana Martínez Dios y otros nombres de genocidas, es clara evidencia de eso. Y hoy, hoy, hoy en este momento, se está llevando a cabo un genocidio sobre los pueblos originarios. Es un genocidio incesante. Es un genocidio a los cuerpos, por supuesto, pero también a las culturas, a las lenguas. Es una vergüenza que en este país, en el que hemos hecho tanto por los derechos humanos, ¿no? En el sentido de los juicios a los militares de la dictadura, porque con los civiles, mi saludo. Pero, por lo menos los juicios a los militares, que es una proeza en un país eso. Acá, no bancamos que estén matando gente como mosca porque no hay blanca, está tranquilo todo, ¿no? Porque no estamos yendo a prender el juego todo, que es lo que ameritaría la cuestión. Entonces, no sé, esto tiene nada que ver con la pregunta. Me preguntaste por los indígenas y se lo fue por ahí. En cuanto a si es marginal o no, vir ficción, que era otra de las preguntas que hiciste. ¿Y qué sé yo? ¿Y qué sé yo? Hoy, sentada acá, con toda esta gente divina, mirando. No, no parece muy marginal, ¿no? Parecemos una estrella de rock. Acá te miren el luz que tenés. No, que teniendo en cuenta que a la misma hora está la mesa de Mario Vargas Llosa, podríamos ser los originales. ¡Vamos! 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 También quedó picando, nada, lo de, si entienden la escritura como felicidad, como sanación, que tiene que ver un poco, porque decía Gabriela, pero para comentarle a Leonardo, darle un poco la palabra a él. Es una escena de Ultratumba. Es una novela, digamos, Chamamé, él ha dicho que es una novela baronera. Y Ultratumba es una novela donde casi no hay personajes varones, es un penal de mujeres. Pero uno de los varones que aparece aparece infantilizado, disfrazado del sapo Pepe, porque justo se está festejando el día del niño cuando estalla el motín. Y el sapo Pepe elige el camino del héroe, pelea contra las zombies para que escapen sus amigas y con sus últimas fuerzas se aferra de la cabeza del disfraz para que ellas no pierdan la ilusión, para que sigan creyendo en que él es el verdadero sapo Pepe. En fin, preguntarle un poco por esta ética sostenida en la marginalidad de vidas precarias que se valorizan eligiendo entre ser héroes o traidores. Sí, bueno, buenas tardes a todas y a todos. En serio, es un honor estar acá y una alegría encontrarse con los amigos. Me da pena la gente que se quedó afuera. Espero que puedan escuchar. Me gustaría que los dejaran pasar. Yo fui a visitarlo a mi viejo, vine en el salimiento y había más gente. Entonces, no sé por qué seguir cuidándose así. Pero más allá de eso, nada, me parece que uno cuando escribe no lo piensa tanto. Lo así un poco es así como me sale a mí. El sapo Pepe viene de una anécdota que me contaron rejas adentro. Fue con un picacho, en realidad. Me parecía que a la hora de combatir el vidas del sapo Pepe era mejor para pararse de manos. Nada. Recuerden eso más allá de que nos tocó una pandemia de dos años, que un pobre tipo, en calza, en palata, un traje amarillo altamente inflamable, estuvo en un motín. Y piensen cuando dicen qué mierda que tuve. Y encima poder decir nada más picacho. Así que esa es otra historia. Pero, nada, me parece que siempre hay una mirada ajena y estigmatizante por un lado y por otro celebratorio de algo que no se conoce. ¿No? Y yo creo que cada uno juega con las cartas que le tocó. Y dentro de eso sos más o menos feliz con ciertas cosas, pero lo mejor es poder tomar una decisión, poder elegir. Y en un caso particular, como lo es en la novela de Ustratumba, yo lo que siempre pensé es el tema de la libertad. Que uno por ahí no la valora tanto hasta que se da cuenta de que no tiene las chances de elegir. Y en esto no quiero entrar con lo que fueron las cuarentenas estrictas, las fases y todo. Porque estar privado de la libertad es otra cosa mucho más dolorosa. Nada, uno va donde te llevan los libros. A mí me pasó de haber ganado el premio del libro del año por Cristóvita y al otro día dar mi primer taller Rejas adentro, acá en el Instituto Agote, muy cerca de acá. Y ese día trepar con los chicos las rejas para ver Santa Fe y Juan de Justo, ver la gente. Los chicos lo que querían era ver la gente. Entonces, bueno, cuando salí de ahí, la llamé a mi compañera y le dije, mira, no te asustes tú, pero no sé lo que voy a hacer ahora. Si me voy a meter a un cine, si voy a caminar o lo que sea. Pero lo que sí, yo sé que el técnico es muy valioso. Y bueno, ahí empezó un germen con respecto a qué contar todo. Y obviamente el tema de escribir es sanado, más que terapéutico. Obviamente los talleres que se dan ahí adentro son ese verso de Los Guasones en Down. Bueno, transformar el veneno en un papel, volcarlo ahí. Y bueno, un poquito también resignando, entre comillas, cosas que hablaba con colegas y editores. Para mí era importante en Nutratumba, por más que se diera la figura mía como escritor, de destacar talleres literarios y destacar escritoras y escritores que se formaron rejas adentro. Me parece que después lo importante es el tema de que se lo reconozca como escritoras, escritores y punto. Pero es tan perverso todo lo que tiene que ver con la burocracia, e incluso también el tema del que tenemos al lado, la mirada del que tenemos al lado. Y son personas que se equivocaron, pagaron un precio enorme por esa equivocación y la reinserción se vuelve tan lejana, tan dura, que nada, es eso. La cárcel es la mirada del otro. Eso lo escribió César González. Y lo peor es eso, cuando vas de hermano contra hermano. Hoy no me dejaban entrar, no me creían que era escritor. Y era alguien de seguridad. Y en un momento me dijo, negro vos no sos escritor, ¿dónde tenés el sapo? Y yo tenía ganas de ser escritor. No sé si soy tan... Y esas cosas te ponen, viste, de la crecha. Porque vos agarrás y decís, ¿en serio? Siempre lo mismo. Siempre la apariencia, siempre la cosa. ¿En serio siempre va a ser la cultura elitista? Siempre va a ser lejana cuando la cultura, la lectura es tan amorosa. ¿A cuánto nos salvo durante la pandemia? Pero antes de la pandemia. ¿A cuánto nos salvo? Nos dio algo. Entonces, eso es lo que me parece terrible. Y este tipo de cosas, ¿no? Que son tan contradictorias. Esto debería de ser lápiz. Debería de ser gente que viniera a entrar. Debería de haber una paridad en cuanto los están. Hay una sección que les recomiendo, por favor, a todas y a todos, que se llama Barrio Nuevo. Que son las oportunidades que les dan a la gente que tienen editoriales nuevas y que nunca hicieron feria del libro para estar ahí. La sociedad rural cobra 55 mil pesos internet durante la feria. ¿Qué pasa? Por ahí esa gente no tiene esa plata para pagar la internet. Tienen que usar los datos móviles. Tienen bloqueadores. Entonces no pueden usar el postnet si no tienen efectivo. Eso es terrible. ¿Lo ves? Qué sé yo. Si yo fuera como lo que hicieron el hombre nuclear, encuentro la tecnología, la hago mierda. Pero, nada. ¿Qué te queda? Conocer quién lo hace, qué auto tiene, y el que arcedor de... A una, a una, a una. No, no, porque sufren por un auto pero no sufren por otra cosa. Entonces ese tipo de desigualdades, de cosas acá, es un tema, ¿no? Y en ese aspecto el discurso de Sacomano me parece que estuvo bastante bien. Que estuvo, y es que lo venía anticipando en todos los precios, todo, y eso me gusta. Él tuvo una actitud... ¿Para qué me invitan si saben cómo me pongo? Y bueno, eso va a estar. Bueno... Perdona, somos escritores fullo... Y nos vamos por las ramas, perdón. Perdona. Comisarov tiene una obra de indagación de la crudeza del territorio doméstico de algún modo sus las historias me cuentan desbaratan toda la romantización de la pobreza o victimización de las mujeres que nada que son mujeres que sufren y que se esfuerzan por sobrevivir me interesa el tratamiento de los lazos afectivos sostenidos en la miseria, por ejemplo la hermandad la hermandad entre la nari y la flaca en el destelado del charco o entre la Jessy y la Elia en una arena muy blanca y como aparecen en estos hogares las dificultades materiales y patriarcales del amor, los varones que rondan siempre son más o menos violentos entre cuerpos vulnerables que superponen minoridades, no solo ser mujer sino también ser niña o adolescente y sobre todo ser pobre y esto genera un armado de suspenso en una arena muy blanca especialmente como el peligro latente en la casa cuando la Jessy debe abortar no le alcanza la plata para un médico y va la curandera, la Loreta que le dice las mujeres no se huelen de esto entonces bueno un poco llevarte a comentar esto de cómo es cómo pensar las limitaciones económicas en la intimidad y si hay una perspectiva femenina con esto de de la sensibilidad al dolor la injusticia la resistencia gracias por la presentación es un gusto estar con los colegas vamos tres gracias a todos por venir y yo me quedé pensando en la otra pregunta que habías hecho en general sobre la marginalidad de la escritura y si era una especie de terapia o algo así la verdad es que yo si fuese feliz no escribiría y sin embargo la pandemia parecía que teníamos mucho tiempo libre los autores para leer y para escribir y a mí no me pasó yo no pude leer y escribir casi nada en ese tiempo muy poco y hace unos días pude escribir dos capítulos de la novela que estoy escribiendo y fue un alivio maravilloso así que algo de terapéutico debe tener no sé aunque no me guste del todo la palabra y con respecto a la pregunta sobre la novela muchas veces me preguntan si es una novela feminista la verdad es que yo soy una no significa que mis personajes lo sean en absoluto no les llevo el feminismo ni en pedo no les cabe el feminismo para nada pero son mujeres que llevan adelante las economías de sus hogares no como en general en los hogares pobres sucede y con respecto a la marginalidad ayer publiqué bueno salió fue la presentación de mi primer poemario que se llama Río de otro programa una ausencia y es un libro que le dediqué a mi hijo yo tuve un hijo a los 15 años yo nací en un barrio de la periferia al lado del arroyo se inundaba mi casa y mi literatura estaba destinada a no existir yo no tenía que existir como autora y existo entonces desde ahí puedo hablar de la marginalidad aunque me ponga un saco y disimule de donde vengo y no me pregunten en la entrada como muy injustamente le pasa a Leo Yola es parte de mi posición política decir de donde vengo y desde donde escribo más allá de que no quiera hacer una literatura panfletaria y lo que decías de la romantización no me interesa pensar que todos los pobres somos buenos me interesan las contradicciones me interesa como dentro de la misma clase social nos sacamos los ojos o incluso podemos llegar a votar a mi ley me interesa eso quiero preguntarme como es una familia que necesita que que el estado esté presente cuando los hogares se destruyen por una inundación por ejemplo son capaces de votar a la derecha quiero preguntarme eso como una familia va a juzgar una familia que toma un terreno porque no tiene donde vivir y construirse la casilla y es tu vecino y te parece un poco menos villero que vos esas contradicciones me interesan mucho y la familia como institución básica que me permite pensar en esas lógicas creo que todo esto el hijo todas las familias felices se parecen pero las infelices lo son cada uno a su modo y me obsesionan las familias infelices y bueno lo que yo conozco son esos esos estratos sociales ahora me gustaría escribir una novela de una clase social a la cual no pertenezco es un desafío para mí pero no sé si seré capaz no sé si uno puede escribir de lo que no conoce muchas gracias y les pregunto si es a nivel individual como respondieron que sirve a ustedes como relación y si cumple alguna función social me quedé pensando en algo que dijo Mariana y en esto de las romantizaciones o sea de cualquier minoría y yo se me pregunto por qué necesitamos para reconocer la injusta precariedad en la que vivimos y vive mucho más precariamente necesitamos que sean buenos no no tiene por qué ser buenos no tiene ningún motivo para que sea bueno no tiene que vivir así porque nadie tiene que vivir así o no lo tiene que matar porque no hay que matar a nadie no que sea bueno eso es como decirá el holocausto vos te pensás que los 6 millones de judíos eran buenos los 35 desaparecidos no importa si nos vamos a malo nadie tiene que estar ahí ¿entendés? o sea me parece siempre como una exigencia ¿viste? nadie le exige a Lourdes que sea bueno para quererlo o admirarlo o no quererlo y por qué todo lo demás tenemos que ser bueno yo soy tonta y re mala y alguna vez fui pobre 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 también ahora ya no soy tan pobre por suerte pero malísima una perra quieras me igual si me hacen injusticias reclamen por mí porque soy de Capalbara pero bueno cuestión de escribir esa nación ¿no? digamos ahí la proyección social de eso si en las actitudes escrituras con alguna influencia también reparadora para la sociedad en lo personal y en lo que he visto en talleres y en en personas que de golpe se sienten autorizadas para poder escribir porque la mitad del trabajo de un taller es decir sí vos podés y que el otro te crea que hay otra joda ¿no? pero si el otro te cree ya está porque cuando la persona se siente autorizada hombre que podés escribir todos podemos escribir es poner una palabra atrás de la otra a ver después si la ponés muy sentido te va saliendo mejor pero ya pero no entonces es una cosa muy curiosa porque se lo rodea de un aura con una especie de magia y no sé por qué se rodea de ese aura porque no es así porque realmente cualquier persona puede escribir después les saldrá mejor les saldrá peor es como si juega el fútbol vamos a hacer todo Maradona no pero podemos jugar todos el fútbol sí amigo yo justo lo que quiero y así sucesivamente con casi todas las actividades y prácticas pero no sé por qué esta está rodeada de aura ¿no? es el escritor y eso viene con aura después no me quieren pagar mamá el fútbol 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 esas manos lo quitas nadie ¿viste? hay que reír otro día vi unas declaraciones de un editor que decía que el editor y el autor tienen una amistad a veces sí yo soy real amiga de mi editora la amo pero yo con mis artigos no hago contrato para ver quién se queda con cada parte la amistad es otra cosa muchachos bueno si alguien quiere ser mi amigo ahorita que acá tengo una lista de contratos y arreglamos y bueno me parece que sí que hay algo de aceptarse escribir de darse permiso para restarle a todas las otras exigencias de la vida cotidiana que son crueles son muchas muchas cada vez más en la medida en que la precariedad avanza robarle ese tiempo a la necesidad inmediata robarle ese tiempo a todo lo que se nos exige constantemente ya eso solo es una especie de milagro y después concentrarse en algo cuando todo compite por tu atención digamos ahora la mercancía más valiosa siempre sigue estando en el cuerpo pero es nuestra atención todos quieren nuestra atención y tenemos la cabeza a partir de 25 mil pedazos es muy difícil pensar nada es muy difícil concentrarse en nada está todo armado para que nos dispersemos y estemos retarados y no seamos capaces de ir al kiosco sin Google Maps ¿no? y de hecho funciona yo al kiosco llevo sin Google Maps pero no me lo compite mucho si me sacó el tiempo que hay no pero si me parece que en todo eso hay algo que es muy sanador el tomarse el tiempo el darse la concentración y también pasa algo cuando uno se toma el tiempo y cuando se concentra que es que vos estás escribiendo con mucha concentración y hay algo de vos que cae hay algo del yo que cae hay algo del yo que no importa estás como siendo atravesada por algo mucho más grande que vos por algo que eres todos que es la lengua y la lengua en sus múltiples versiones en la charla con la batulera en el reggaetón que es el que te alabloró el cráneo todo el verano en lo que leíste en la facultad de qué sé yo de Biket en la cumbia de moda o sea en la lengua en todas sus versiones con sus miles de años de historia con todas sus batallas te atraviesa y yo siempre cito para eso el poema de Juan N yo siento que se termine diciendo me atravesaba un río me atravesaba un río y hay algo en que caiga el yo un rato porque si cae mucho no podemos vivir pero bueno estos ratos es darse cuenta de que no no importa que hay algo mucho más grande que vos que sucede a través tuyo que es muy hermoso y en cuanto a función social alguna evidentemente la literatura tiene por eso se dan fenómenos como estas ferias o los festivales que de golpe hay un montón de gente que es una locura no sé si tanta gente ¿qué hace el resto de años? alguna tiene hay algo de jugar con el imaginario que siempre es colectivo y uno diría que es social pero yo estoy ahora leyendo y dependiendo mucho sobre los animales y las culturas y las sociedades de animales entonces podría decir que el imaginario es manífero el imaginario es vegetal es mucho más grande que que esta especie parasitaria que somos seres humanos y pequeña y muy corta en la historia de la vida de la tierra ¿no? hay algo del imaginario que es enorme y que supera con mucho a lo humano me parece que eso y que meterse en esa corriente y que dejarse llevar por esa corriente si sana y también esa afirmación de decir yo me voy a robar este tiempo para mí voy a disponer de este tiempo para mí y de esta cabeza para mí capricho quiero escribir un cuantito y no sé si me va a quedar bien si me va a quedar mal si me va a interesar a alguien si no y me corta tres carajos lo voy a hacer igual en ese respeto por el propio deseo hay algo que es muy bueno que hace bien bueno a mí me parece que nosotros al ser escritores de ficción siempre tenemos que buscar un asidero de verdad y ahí están bueno las referencias ¿no? justo en la introducción hablaban de cómo jugamos nosotros con el tema del cine las canciones y todo pero también lamentablemente están hechos sociales que establecen la agenda en un medio de comunicación dos, tres días una semana un par de semanas y después se olvidan entonces ahí creo que está de parte de nosotros así como podemos agarrar una canción de la década del 80 una película que fue popular o lo que sea meter eso para que no se olvide porque lamentablemente el ritmo de vida que tenemos y va más allá de cuando aparecieron los celulares whatsapp y todo uno tiene que seguir yendo para adelante tiene que meterle así y te olvidás ¿no? entonces yo pienso el año pasado uno de los tragos amargos al final fue la ejecución de Mica González ¿no? el chico barracas al que la policía de la ciudad lo persiguió y ejecutó pensando que eran delincuentes la misma jedra que utiliza la policía que no tiene debería de tener otra preparación o otra cosa para hablar de una vida humana la misma jedra que también está del otro lado un comisario diciendo y nos mandamos un móvil le volamos el carro y es un nene hijo de una persona una madre que ya ha tenido cuantos intentos de suicidio de lo que le pasó eso y después Lucas González que tiene un nombre así tan genérico va a pasar a la vida y es un caso clonado al comienzo de la pandemia un escaso en la matanza de otro Lucas Lucas León un pibe que estaba cumpliendo 18 años que se acabó la bebida en la casa fueron con el amigo a buscar bebida y también la policía los confundió con delincuentes y los ejecutó en marzo se cumplieron 20 años de un caso que nunca tuvo justicia en la tablada también con un chico Reitonchi que estaba cumpliendo años y que yendo a buscar a unos amigos en auto tuvieron un incidente con un policía de civil que llamó a los patrulleros y dijo que lo querían asaltar y lo terminaron ejecutando y terminó moviendo este chico son casos que se repiten una y otra vez que se olvidan entonces me parece que en la medida que uno puede recordarlos porque no tenés la oportunidad de darle pésame o de tratar de acercarle a esa familia alguna ayuda está en parte de nosotros decir esto pasó es el axioma de la ley de Murphy que la realidad supera cualquier ficción esto pasó y sigue pasando y puede haber pancarta no nos vamos a cansar de decir mi cara mi ropa mi barrio no son delitos pero se sigue repitiendo una y otra vez después me parece que nada así como la pelota busca al jugador la historia busca quién la tiene que escribir y aparece bajo ese lado maravillosa en mi casa no había para comer pero había libros mi mamá me compraba los libritos del diario popular que salía no sé unos meses me parece y yo tenía que era muy muy chica y leía un montón así que puedo decir que la literatura me salvó la vida en varios momentos de mi vida pero bueno en esa época principalmente también como decía Gaby es maravilloso cuando das taller y ves que algo sucede en el otro y puede empezar a contar y se habilita esa posibilidad de la escritura es realmente impresionante lo que sucede con esas voces que muchas veces pensaron que no podían contar o que estaban silenciadas ahora con respecto a lo que decía el libro de los casos de gatillo fácil el 40% de pobreza en Argentina no la literatura no sirve para nada lo siento ser pesimista no creo que la literatura sirva para nada nos dicen nos dicen que queda poquito tiempo no sé si alguien quiere intervenir preguntar algo aprovechamos en el cuento si gracias cuando necesitamos esta mesa somos presentes y por lo que buranense en la literatura trabajamos Villa Canaza y bueno lo que primero conocí es a Gabriela que es un jaman en el profesorado con la china y yo sí creo que la literatura sirve porque los pibes ustedes de alguna manera cuando trabajamos sus textos les dan voz y mi pregunta más que nada es para Gabriela mi pregunta más que nada es para Gabriela que creo que un poquito ya me contestó que cuando leí la china lo primero que me llamó la atención fue el lenguaje la validación de la lengua que usás cómo rompes el lenguaje la riqueza que de más allá de lo que es se puede analizar de un montón de lados ese texto esa novela pero también creo que para hacer lo que vos hiciste con esa variación lingüística la conoces la escuchaste porque como me dice en algún momento Mariana no se puede escribir lo que no se conoce ¿dónde escuchaste esas cosas? de la marginalidad digamos porque hay mucha variedad más allá de que se nota que hay una investigación desde la literatura impresionante de la yesca bla 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 de la diversidad porque bueno hay una literatura que nace cuando empiezan cuando empezamos la comunidad homosexual a tener huevos a luchar y bla 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 que se escribe que te ubico ahí bueno pero el lenguaje el lenguaje marginal de los pibes porque les digo el lenguaje es identidad esto que dicen de sos morocho con gorrita sos chorro es verdad y lo tienen y nosotras trabajamos para romper con eso y trabajamos con la literatura miren como escriben acá miren como escriben desde su lenguaje y para nosotros es una herramienta y creo que también la literatura es política es política todo texto es política y bueno me gustaría conocer esa parte que bueno dijiste que en algún momento fuiste muy pobre es verdad que no hay que romantizar la pobreza la pobreza es una porquería nadie merece ser pobre no hay que ser millonario para tener una vida digna eso es el trámite no son los pibes y es verdad que hay mucha desesperanza hay muchos pibes que cada vez más jóvenes tienen problemas con la ley y demás y lo detallamos por todo el tiempo muchos apagazos tenemos un montón de aleunas que son mamás adolescentes y que se puede inventar lo que no se conoce lo que no se escucha la literatura bueno poquito lo que no se conoce se puede inventar yo en eso lo quiero con con Mariana yo creo que se puede flashear se puede imaginar sí creo profundamente en eso creo que se puede imaginar que hay algo además si si te dedicas a tratar de preservar tu sensibilidad de la lija que la injusticia y la desigualdad extrema de todos los días trata de romperte y de callarte que no no puedes evitar ¿cómo hace? para no sentir ¿cómo haces para no ver? ¿cómo haces para no hablar con todos los demás? para no escucharlos ¿dónde carajo vivís? no sé te moves en un helicóptero nunca subiste a la roca no sé cómo hacés para vivir con quién te tratás como me parece muy no sé cómo sería que no fuera así como en qué mundo naciste dentro de qué pertenencia como para no tratarte nunca con el resto de la humanidad que son también tus compañeros de trabajo en algún momento o tus alumnos o gente que querés porque la vas conociendo en la vida pero hubo una escucha ¿eh? hubo una escucha claro siempre hay ¿viste eso que dicen? ah, vos le das voz a los que no tienen voz no, amigo vos tenemos todos los que hay es hijos de puta que no quieren oír yo soy repatriarcal para putear perdónenme la vida es así aprendí a putear cuando era chica déjeme nacional pero bueno eh muy basura hay gente muy basura lo que hay es gente que no escucha no hay nadie que no tenga voz nadie y nosotros no le damos la voz a nadie en todo caso lo usamos con la mejor de las intenciones pero no se la damos la voz está ahí vos tomás esa variación de lengua vos la la juntás por ejemplo con no sé el poema del siglo de oro con refranes en guaraní y también eso es un poco si vamos a hablar de política es un trabajo político es decir lo alto y lo bajo pensar todo con una pirámide con esa pirámide de bien como los que hay en los dibujos de Dios el rey los nobles no sé qué el pueblo abajo clásicos de Europa que ha inventado casi todo lo malo de este mundo como ¿tenemos que pensar así? ¿todo? ¿por qué no podemos pensarnos como 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 ríos como corrientes que van a madrugos van juntas en el caudal? ¿todo ya no quedará sopro? vamos juntos no hay arriba no hay abajo hay un roboleo hay un robollino y hay mucha lucha además para que no haya arriba y abajo me parece que mezclar las variaciones de lengua y mezclarla sin jerarquía es una chiquitita acción política hay acciones más cuartes más interesantes pero bueno es lo que uno puede hacer cuando está escribiendo nada más como comentaban esto de la colectividad guaraní y todo y bueno nosotros que nos criamos en colectividades hay grandes autoras y autores en este momento que están desarrollando eso y que no tienen esa visibilidad pero se pueden encontrar sus libros acá en Caballo Negro una editorial cordobesa que lo que da toda una vuelta buscando autores Mario Castel un epiguayo hijo de paraguayo todo tiene el diario de Albañil que es bellísimo y que labura muchísimo con eso un paraguayo escribió la relectura del Martín Fierro que es Oscar Fariña con el guacho Martín Fierro y una poeta dolor tensadora que trabaja muchísimo con el guaraní tiene un poema breve que se llama clase corta de guaraní en la que explica que el sol en guaraní se dice carué y que la expresión a cuando se le agrega a un sustantivo en guaraní es ausencia de carué a es como se denomina en Paraguay a las unidades penitenciales la ausencia del sol perder la luz que es lo último que le queda al pobre es como define el guaraní a una cárcel de eso muchas gracias por asistencia Elsa bueno yo quiero agradecerle a la mesa quiero agradecerles a todos ustedes quiero decirles que estoy muy conmovida estoy muy conmovida porque en este momento hay tanta gente en la fe entre otras cosas porque hay además algunos porque hay un acto por ejemplo donde Mario Vargas Llosa junto con Jorge Fernández Díaz están haciendo un acto multitudinario cuando alguien me dijo hoy va a ser un día difícil para el público en la feria yo pensé de ese acto no hay ni una persona ni una persona que pueda estar en este acto y lo agradezco entonces antes de cerrar y de festejar que sea tanta la gente que lee esta literatura donde queda clarísimo esta literatura que es una literatura no capitalista en un sentido muy profundo creo que la palabra capitalismo había que decir en medio de todo lo que ustedes han dicho había que decir que lo que enferma el planeta lo que enferma las almas lo que enferma de prestigio de etnobismo de jerarquías y hace esa aura de la literatura son intereses de clase así que perdón me puse barriquera a pesar que soy nada más que la organizadora del ciclo pero me parece que amerita así que bueno a lo que quiero decir es a que la literatura puede ser yo lo entiendo Mariana si la literatura no va a derrocar el capitalismo el capitalismo está matando el planeta es patriarcado no existiría el capitalismo sin patriarcado detrás pero de todas formas la literatura como esta así nos hace pensar nos sacude la cabeza y genera muchas cosas como se han dicho acá como se han dicho docentes acá como se han dicho lectores y lectoras y hay tanta gente joven y siguen naciendo lectores y lectoras y hubo casi 500 personas escuchando a Mariana Enríquez y el promedio de edad debía ser 25 años así que nada esto es una dicha y en la rural carajo Aplausos 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 Gracias.